Es respetable lo que acabo de escuchar, lamentablemente no tuve la oportunidad antes de estar en una reunión con ustedes, intenté saludarlos antes pero no me fue posible, supongo que tomaron acuerdos, pero la verdad sí voy a aprovechar, recalcar lo que les dije hace unos minutos. Yo siempre voy a apoyar lo que diga mi grupo, nosotros somos un grupo, los verdeecologistas y los morenistas somos un grupo, desde luego que sí, vamos a estar muy unidos. Pero me parece que le estamos haciendo el caldo gordo a la prensa por un asunto tan banal, una frivolidad, o sea, obvio que la diputada Candia Ayuso es aliada en solidaridad del PAN y del PRD, ellos aportaron cinco mil votos al triunfo de Lili en solidaridad y obvio que ella está cercana al gobierno de Lili y obvio que como es diputada, pues vieron que ella podría estar ahí porque son aliados. O sea, y me parece que invertir tantos minutos y tanto tiempo en algo así, cuando todos valemos lo mismo aquí, Renan, Luz María, Yohanet, Humberto, Julián, por favor, todos valemos lo mismo, somos pares compañeros. Y si alguien no llega o algo así, de verdad hay que ser camaradas. Miren, nosotros en el Senado, en la 62-63 legislatura que estuve, se hizo una camaradería padrísima. No importaba que fuéramos del PRI, del PAN, de López Obrador, de Peña Nieto, de verdad, como compañeros había un ambiente muy fraterno. Y si llegaba antes la compañera y si se podía subir, pues se podía subir, si todos somos políticos, nos gusta hacer política, a todos nos gusta tener el balón en los pies y eventualmente meter goles. Entonces, no creo que debamos invertir tanto tiempo en que si Lili permitió o no permitió, si Estefanía llegó tarde o no llegó, si Candy fue. Vamos mejor a invertir tiempo en algo que sea más redituable para la ciudadanía. Perdón, yo sé que a lo mejor estoy fuera de lugar. Pero, caramba, ahorita en esta media hora ya hubiéramos podido aprobar algo que les sea de mucho más utilidad a Quintana Roo y celebremos el grito de la independencia, dándole un resultado concreto a los quintanarroenses que votaron por una legislatura que la quieren ver diferente. No podemos estar con revanchismos personales y los quiero mucho a los verdes, voy a estar con ellos, somos aliados. Pero si fue Lili o si fue la otra o si no fue, esas son cosas personales, esas las podemos arreglar aquí en el baño o aquí en el pasillo, por favor, no aquí en esta sala. Gracias.